Nos decíamos antes de la pausa que estamos con el Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, quien ha sido víctima de una interceptación telefónica y se ha difundido un audio en el que menciona a la Primera Dama, Nadine Heredia. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, son varios los temas que se podrían tocar, pero definitivamente lo que más preocupa a la ciudadanía es la mención a la Primera Dama y el tema de cómo es posible que se haya podido interceptar al Ministro de Defensa. Pero el tema de la Primera Dama, digamos que está más en el candelero, porque justo acababa de decir Nadine Heredia que ella, digamos, como que ponía un parche, decía, no, yo no tengo intenciones políticas, yo solo apoyo a mi esposo, yo solo soy la Primera Dama, no voy a postular. Y surge esto, una grabación en la cual usted dice, queremos que nos confirme si es cierto que lo dijo, que ha recibido la luz verde de Nadine Heredia. Y entonces eso vuelve a dar a entender que la que gobierna es la señora Nadine Heredia. ¿Nos puede decir qué cosa significa esta luz verde, qué interpreta usted y cómo se lo podía explicar a la ciudadanía? Buenas noches. Muy buenas noches. Hace algunas semanas yo estaba en el banquillo de los acusados. Se me acusaba de propiciar reglaje político y de organizar interceptaciones telefónicas, sin prueba alguna. ¿No es cierto? Sin prueba alguna se mencionó que el gobierno efectuaba espionaje telefónico y hacía reglaje, inclusive contra algunos periodistas. Y repito, sin prueba alguna. Ahora resulta que la víctima es el ministro de Defensa de ese espionaje y de ese seguimiento. Lo cual lamento. Lamento porque sin duda afecta la seguridad del país y demuestra que esa práctica ilegal que gobiernos pasados han venido a practicar todavía continúa. Desde ese punto de vista quisiera dejar sentado esto. Respecto al tema de la primera dama, yo debo señalar enfáticamente que todos los asuntos relacionados al sector defensa los trato con el presidente de la república, con el jefe del comando conjunto y con los tres comandantes generales del ejército, marina y aviación. Esa es mi relación en cuanto al aspecto del manejo del ministerio de defensa. Entonces, sacado del contexto el audio, puede, ¿no es cierto?, estar sujeto a una serie de malinterpretaciones. Cuando yo llego al ministerio, encuentro un aspecto crítico que debía enfrentar y es que el BRAN no tenía un hospital, sino simplemente un hospital de campaña. Por esa razón, tomo la determinación de acercarme al PNUD y tomar el apoyo logístico para que esta agencia pudiera hacer la compra. ¿Pero en qué sentido le dio luz verde la señora Nadine Heredia o qué poder tiene para darle luz verde en cualquier materia a usted? Mira, por ejemplo, lo que ha ocurrido es lo siguiente, porque este es un diálogo y son hechos que han ocurrido aproximadamente hace ocho meses o nueve meses. Yo tenía prisa en tramitar este decreto de urgencia, porque este decreto de urgencia fue debatido y aprobado en el Consejo de Ministros. No lo aprobó la primera dama, ni la primera dama tuvo intervención alguna. Claro, usted dice que ya se había visto en el Consejo de Ministros. En el mismo audio dice que usted dice esto. No, no, no. El decreto de urgencia se aprueba en el Consejo de Ministros. La luz verde no tiene que ver nada con la aprobación que la hace el Consejo de Ministros. ¿Con qué tiene que ver? ¿Ah? ¿Con qué tiene que ver? Probablemente lo que tiene que ver es que yo he tratado de comunicarme con el presidente para pedirle al presidente que me dé la luz verde. Y no encontrándome, no encontrando al presidente en ese momento, por la prisa puedo haber llamado y haber recibido esa respuesta. Como por ejemplo... Es algo conocido por todos que la relación entre el presidente y la primera dama es una relación de trabajo en conjunto. Y creemos que la mejor forma de explicar las cosas ante la ciudadanía, sobre todo frente a una cosa así, es ser lo más abierto posible. Y le agradecemos porque lo que acaba de decir es muy abierto. Pero yo soy lo más abierto. Yo no trato... Y bueno, usted puede registrar los ingresos, yo puedo exhibir los ingresos y salidas al Ministerio de Defensa, a Palacio. Yo no trato aspectos relativos al sector defensa. Pero eso se puede hacer por teléfono, como en este caso. Usted habla con frecuencia con la primera dama, recibe llamadas suyas o la llama usted a ella cotidianamente. No cotidianamente, pero a veces suelo llamarla. Por ejemplo, esta semana teníamos que definir el día de la inauguración en la marina de unas patrulleras. Y tenía que ser el viernes o el sábado. No encontré al presidente y llamé como una coordinación cualquiera. Por favor, pregúntale al presidente, porque a la primera dama sí la tuteo, si la inauguración la hago el viernes o el sábado. Si eso se saca de contexto y la señora Nadine Heredia me dice, sí, haz la inauguración el viernes. Y se presenta el material editado. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Que la señora Nadine Heredia me está dando una indicación? Lo que no quiere decir es que la señora Nadine Heredia interviene, digamos, a veces en coordinación con su esposo el presidente. No interviene. Yo le solicito en algunas ocasiones. Pero en consecuencia a la solicitud interviene. Bueno, habla con su marido, obviamente, y me da la respuesta de su marido, pero no es que ella tome la decisión. Y acá también, Mario Sol, se quiere vender la idea de que yo estoy sometido a la autoridad de la señora Nadine Heredia. Y eso es falso. Yo he dado muestras públicas de independencia en el ejercicio de mi función ministerial. He sido el único ministro de Estado que públicamente se pronunció en contra de la candidatura presidencial de Nadine Heredia. Y yo dije públicamente que compartía la opinión de Mario Vargas Llosa. En cambio, cuando salió esa declaración, simplemente tuvo algunas reseñas periodísticas. No tuvo el sensacionalismo de ahora. Hay dos cosas para pasar al siguiente tema, el tema de la seguridad. Para terminar, porque es importante. Mi trato es cordial con la primera dama. Pero eso no quiere decir que yo reciba instrucciones de la primera dama. Puedo hacerle una consulta, como de hecho hay diálogos. Pero si ese diálogo lo sacas del contexto político, puede dar esa impresión. Pero ministro, ¿convendrá usted con nosotros que me ha dado luz verde Nadine Heredia para lo del PNUD? Es distinto que me ha transmitido Nadine Heredia la luz verde del presidente. Acá suena que quien tiene la autoridad... No, pero no es eso. No es eso. Pero despierta suspicacias muy señaladas. Sí, y sobre todo si sacas la transcripción sin el inicio del diálogo. ¿Cuál es el antecedente de eso? O sea, por esa razón, no recuerdo exactamente la conversación. Y tampoco, por el tiempo transcurrido, y tampoco he llegado a distinguir el interlocutor, ¿no? Porque el audio no daba para... Hay un tema, hay varios temas ahí. Sol, si yo te pregunto qué hablaste la semana pasada con una persona determinada, milimétricamente, tu memoria te puede fallar en algunos aspectos. Sobre todo, imagino si uno habla de temas tan importantes. Pero lo cierto es que, y por eso es importante y le agradecemos que haya sido abierto, lo cierto es que ahí está esta sensación de la ciudadanía de una intervención mayor de lo normal de la primera dama. Y lo que usted nos está tratando de explicar, bueno, creo que es importante que lo escuche la gente. Su sensación es que si bien la primera dama interviene muchísimo, lo hace en representación de su esposo. Eso es lo que nos quiere decir. No, en mi caso, en ningún caso es en representación. ¿Lo interviene ella directamente? No, de ninguna manera. Yo le pido a ella, por ejemplo, infórmale al presidente y el presidente le responde a ella y me transmite la indicación ahí. ¿Cuál es la coordinación? El correo del SAR parece que fuese la primera dama, pues, porque lo lógico es que los ministros se comuniquen directamente con el presidente. Bueno, yo me comunico directamente, pero hay situaciones de urgencia que tienes que usar el teléfono, Mario. No, está bien, pero se habla con el presidente. Bueno, pero hay momentos en los cuales, si el presidente está ocupado, está atendiendo al presidente del Banco Mundial, no van a interrumpir al presidente. Tiene que haber algún mecanismo de coordinación. Es decir, no lleguemos tampoco a los extremos de que uno no puede hablar por teléfono. Tampoco es sentido común, de lógica. Vamos a pasar al siguiente tema. Creemos que ya está, digamos, bastante clara su opinión respecto al primer problema. Lo otro que preocupa mucho es que se pueda interceptar una conversación del ministro de Defensa. Uno se imagina que el ministro de Defensa puede hablar, bueno, ahorita estamos en una época tranquila, se supone que no hay ningún problema, pero el ministro de Defensa se supone que es el que maneja los secretos de la Defensa Nacional. Y si cualquiera puede escuchar una conversación de usted, bueno, estamos en problemas. Es efectivamente un problema. Yo reconozco que esta interceptación es algo sumamente grave. He pedido ya las investigaciones del caso. Y yo voy a pedir personalmente que, como ya le he instruido al procurador público, que se investigue esto hasta las últimas consecuencias. En el tema del espionaje telefónico, usted puede entrar a Google y escribir Pedro Cateriano espionaje telefónico. Soy la persona que más ha combatido el espionaje telefónico. Porque desde la campaña del 90 en que participó Mario Vargas Llosa, yo fui víctima, al igual que Mario Vargas Llosa y distintos dirigentes del FREDEMO, del espionaje telefónico. ¿Qué tipo de aparato le han intervenido? Luego, durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, también cuestioné el espionaje telefónico y combatí el espionaje telefónico. O sea que el espionaje telefónico es un problema que yo, a lo largo de los años, he combatido y combatiré. Y sin embargo ha sido víctima de... Y la semana pasada, en el Consejo de Ministros, precisamente que se estuvo tratando este tema, yo formalmente le pedí al ministro Daniel Figalo que se elevaran las penas para el caso de la interceptación telefónica. Pero usted mencionaba al principio de la entrevista que ha estado en el banquillo los acusados políticamente por este tema de la interceptación. Pero la interceptación se le ha atribuido a la DINI y la DINI depende de la... No, no solo a la DINI, ¿no? También se mencionó a Adrián Villafuerte, al sector... En ningún momento se lo vinculó usted específicamente como autor de la... Con nombre propio no, es el sector sí, ¿no? Yo quisiera que nos aclarara un poco, no sé si para dar mayor tranquilidad o menor, ¿qué tipo de aparatos se le ha intervenido? O sea, ¿cómo se comunica? Ya no sé si se puede preguntar eso, pero si ya lo intervienen yo creo que de todos modos puedo hacer la pregunta y usted podrá contestarme o no. En sus conversaciones usted utiliza algún tipo de línea que se supone que no se debe interceptar o el gobierno le entrega una línea normal que aparentemente es fácilmente interceptable. Yo tengo una línea que no le voy a decir cuál es. No, claro. ¿No? Y este... y procuro en la medida de lo posible no usar... Teléfono. Teléfono. Y menos aún los asuntos de Estado los trato personalmente, porque soy consciente de que esta práctica del espionaje telefónico se sigue utilizando en el Perú. Y para terminar, ¿quién puede querer perjudicarlo a usted o a la primera dama? ¿Podría ser algún enemigo político suyo, algún enemigo político de la primera dama, alguno de los dos, o alguien que tenga que ver con esta compra? ¿Ya se hizo una idea? No, en el tema de la compra yo soy absolutamente tranquilo, porque este ha sido un proceso transparente, el tema de Naciones Unidas ha cumplido el convenio, próximamente vamos a inaugurar el hospital de Pichari. ¿Quién es el enemigo común entonces de usted y la primera dama? Yo tengo, por lo menos en lo personal, no sé el caso de la primera dama, pero es público y notorio que hay dos sectores importantes en el Parlamento que desde que inicié mis funciones no quieren que sea ministro de Estado. Como una lámpara, ministro, una revista publicó que en el Consejo de Ministros usted fue el único que se pronunció acerca de la conveniencia de que la primera dama anunciara que no iba a postular en el 2016, como ocurrió efectivamente. ¿Es eso cierto? Yo lo que declaré públicamente es que está... No, en el Consejo de Ministros, le pregunto. En el Consejo de Ministros ese tema no se trató. Muy bien. Le agradezco muchísimo.